i si te que te efe jajaja amelo y amelo la vela la melombe esta pendeja vaya ah no, quiere que yo le den el pico tambien a esta das todo lo volto a esta pendeja dame el vaso ho vaya 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 no me limpo el bigote vaya 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 voy a matar la puta vaya 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 i p ok ¿Penés? Vea. No, tenés. Agarrarla. Voy a agarrar la línea de puca. Vale, pero... Vaya. 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 Vaya! Vaya! Es todo lobo, es todo. Dámelo. A MÍ dámelo. Vaya! ¡Ah, sí! ¡Ah!